¡Bien, Saiyans! Pues, nuevo videojuego anunciado que comienza el desarrollo en 2019. Pues bueno, pues parece ser que las quejas del gran evento de Dragon Ball... Pues bueno, pues del evento Dragon Ball Game Super Showcase han dado sus frutos. Hoy, Nanko Bandai ha anunciado un nuevo videojuego en desarrollo en 2019, que vamos a comentar en este vídeo. Os voy a dar toda la información. Esto ha sido un bombazo repentino. Os voy a decir dónde vais a ver las noticias sobre este nuevo videojuego. Y la verdad es que estamos todos expectantes, ¿no? A mí me ha pillado la noticia, bastante contento, pero aún así no me fío. ¿Esto puede ser el futuro de Dragon Ball? ¿No va a haber un Dragon Ball Xenoverse 3? Pues la verdad, no tengo ni idea. Pero vamos a hablar sobre el nuevo videojuego, el nuevo proyecto bajo el nombre de Project Z. El nuevo videojuego de Dragon Ball Z, que va... que va... parece ser... parece ser... Iba a decir, parece ser que lo va a petar, pero en realidad no se sabe nada porque nos queda un poquito de tiempo para ver cuándo se va a presentar este juego, cuándo vamos a ver algo relacionado con este nuevo videojuego de Dragon Ball. Antes de nada, mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más y comenzamos con el vídeo. Bien, Saiyans, antes de nada vamos a recapitular, ¿vale? Antes de nada me gustaría daros las gracias por todo el apoyo en los vídeos que he tenido estos días. Ha sido realmente brutal el apoyo en Twitch, el apoyo en YouTube y deciros que estaréis viendo este vídeo, pero dentro de un ratito después de este vídeo, en el canal de Twitch vamos a estar jugando a Dragon Ball Xenoverse 2 y vais a poder jugar conmigo, ver cómo consigo misiones secundarias, cómo hago misiones secundarias nuevas, cómo consigo ropas, cómo consigo atuendos de la película de Dragon Ball Super Broly, pero lo más importante es el nuevo videojuego que se ha confirmado, pues bueno, pues hoy, hace unas horas. Os voy a poner en situación, vamos a sacar lo que viene siendo las capturas, hoy la cuenta de Vjam, la revista donde filtran todos los DLCs, todos los datos, todo lo relacionado con el mundo del anime y Dragon Ball ha lanzado un tuit, que lo estaréis viendo y lo veréis en japonés, no entendido ni papa. Y en la imagen, en blanco, sale Dragon Ball Game Project Z Action RPG, ¿vale? Esto parece ser, a simple vista, que es un proyecto de un videojuego de Dragon Ball Z del género Action RPG. No sé dónde nos va a llevar esto, Nanko Bandai ya hizo un RPG online y la verdad es que lo canceló, ¿vale? Bajo el nombre de Dragon Ball, ¿vale? Dragon Ball Online. Después de esta noticia, le ha retitulado la cuenta de España de Nanko Bandai y nos dice En 2019 comienza el proyecto de un nuevo juego centrado en el mundo de Dragon Ball Z. Recordemos, centrado en el mundo de Dragon Ball Z. Esto es lo que hemos encontrado sobre el nuevo videojuego, ¿vale? Pronto tendremos más noticias de Dragon Ball Fighter Z. El guerrero del universo 11 se unirá a la lucha. Jiren confirmado para Dragon Ball Fighter Z. Más información en la Dragon Ball Fighter Z World Tours Final el 26 y 27 de enero. Esto es lo que encontramos en Twitter, ¿vale? El nuevo proyecto bajo el nombre de Dragon Ball Game Project Z. Un videojuego de Dragon Ball que se enfoca en Dragon Ball Z. Yo no sé si va a tener partes de Dragon Ball, de Dragon Ball GT, de Dragon Ball Super, pero parece ser que va a ser un juego bastante grande, bastante amplio. Esto ha sentado bien a la gente porque yo creo que se han visto forzados a sacar esta información hoy. Porque las críticas del evento de Dragon Ball Game Super Showcase fueron muy, muy, muy malas. La gente esperaba un Xenoverse 3, un nuevo videojuego y no se dijo absolutamente nada. ¿Dónde vamos a ver, cuándo vamos a ver contenido acerca de este nuevo proyecto, de este videojuego? ¿Cuándo vamos a ver imágenes? Pues bueno, nos han dicho que en la revista VJump empezarán a filtrar cositas y que más información tendremos a partir del día 26 y 27 de enero. En las finales del tour, del torneo mundial de Dragon Ball Fighter Z. Esto da un soplo de aire fresco a los creadores, bueno, a los jugadores de Dragon Ball, pero lamentablemente podría acabar con Dragon Ball Xenoverse 3. Esto quiere decir que Dragon Ball Xenoverse se cerraría con estos dos videojuegos y la compañía nipona estaría, pues bueno, desarrollando un nuevo juego, una nueva línea argumental en cuanto a videojuegos se refiere de Dragon Ball. Solo tenemos esta imagen, si vais a algún tipo de página, veis algún tipo de información fake news, solo ha salido esta imagen, el Project Z de Dragon Ball, un nuevo videojuego de Dragon Ball Z. Y como canal de Dragon Ball que somos en España, que damos soporte en España, mi deber es anunciaros acerca de este proyecto, de este gran proyecto, que parece que va a ser un juego bastante, bastante, bastante grande. ¿Juegos de RPG? Pues bueno, pues el Dragon Ball Legacy of Goku, Legacy of Goku 2 de la Game Boy Advance y Buu's Fury, son lo más parecido, eso sí, en una consola Game Boy a un RPG. No sé cómo va a ser este videojuego, si vas a controlar a Goku, si vas a crear tu personaje, la verdad es que me ha pillado con las expectativas un poco bajas, aunque veremos imágenes, espero que veamos imágenes y que el videojuego merezca la pena. Espero que en el E3 se anuncie a lo mejor un Xenoverse 3 o algo para mantener estos años, porque claro, aquí tenéis que comprender algo, el desarrollo del videojuego empieza en 2019, pero eso no significa que el juego vaya a salir en 2019, con lo cual este año tendremos que cubrir con algún videojuego de Dragon Ball algo. Se espera, según youtubers americanos, que en el E3 confirmen, pues bueno, pues o bien vídeos de este videojuego y anuncien otro juego como el Xenoverse 3 para dar soporte, o nos quedaríamos sin videojuegos de Dragon Ball, estaría el segundo pase de temporada, el Season 2 de FighterZ, y nos quedaríamos con lo poco que van a actualizar ahora, la última actualización gratuita que van a meter en Xenoverse 2, que es el modo foto y arreglar el online y los balances de los jugadores. Entonces, tenemos un portal en el cual ha salido también este proyecto, han hablado de este proyecto y nos dicen, gran noticia para los aficionados de Dragon Ball, y es que Nanko Bandai acaba de anunciar Dragon Ball Project Z. Se trata de un videojuego del que, de momento, no se sabe casi nada más allá de su planteamiento en forma de Action RPG, Acción RPG. No sé si eso va a encajar mucho, porque Dragon Ball es un videojuego de lucha, y no sé si va a encajar dentro de una acción RPG. Tuvimos el Dragon Ball Sagas, y la verdad es que fue muy malo, así que, bueno, no sé si va a entrar dentro de la categoría de RPG bien recibido o no, no lo sé. Recuerdo que hay videojuegos que las compañías luego acaban cancelando, no lo sé. Dragon Ball Xenoverse y Xenoverse 2 entró en Nanko Bandai a forma de mofa de risa, y ha recaudado muchos seguidores, la verdad, así que, con esto, no lo sé. Espero que sea un buen juego de Dragon Ball, y al parecer, en la imagen, Project Z, la bola de dragón, la esfera de dragón, me da la sensación de que podría contener, no lo sé, serán cosas mías, historia de Dragon Ball original también, o sea, de la primera serie de Dragon Ball. Hace solo unos días, te hablábamos de que Dragon Ball FighterZ presentaba nuevos luchadores prontos, sus ejecutivos de la marca, Masayuki Hirano, o Tomoko Hiroki, habían dejado caer algún tipo de anuncio para el momento en el que se celebraba el evento de Dragon Ball FighterZ World Tourals Finals. Ahora sabemos que se trata de la presentación de los primeros detalles de esta nueva obra. En 2019 empieza el proyecto de un nuevo juego centrado en el mundo de Dragon Ball Z, explican desde Twitter. Pronto tendremos más noticias sobre Dragon Ball FighterZ, el guerrero del universo 11, Jiren, se unirá a la lucha. Más información en las Dragon Ball FighterZ World Tourals Finals del 26 al 27 de enero. Espero que ahí anuncien realmente algo referente a Dragon Ball. Lo poco que conocemos es que se trata de un juego que mezcla rol y acción y que está centrado en Dragon Ball Z. En los últimos días tendremos más datos sobre él. Espero ver una imagen, un teaser... No un teaser, una imagen de cómo será el juego porque la verdad es que yo ahora mismo no me lo imagino. Y este vídeo se está subiendo un poquito tarde pero me gustaría que lo apoyaseis con un buen like como habéis dicho en los vídeos anteriores. Vídeos de 50.000 visitas, 80.000, 20.000, 30.000... Lo habéis petado. Y si este vídeo, gracias a Dragon Ball, por Dragon Ball, como fans de Dragon Ball y por este nuevo proyecto recibe más de 2.000 likes, sería realmente genial. Recordad que vamos a sortear un DLC 8 en cuanto pueda y que después de este vídeo podéis pasaros por mi canal de Twitch que está en la descripción porque estaremos en directo jugando a Dragon Ball o al Harry Potter de la PlayStation 1 que es uno de mis juegos preferidos. Pero yo creo que voy a estar jugando a Dragon Ball consiguiendo la ropa de Broly, de Dragon Ball Super y vais a poder jugar conmigo, uniros a las misiones secundarias y practicar y hablar un ratito de charla acerca de este nuevo videojuego. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por verme. Deciros que Dragon Ball Burst Limit va a continuar pero con tantas noticias y tantos eventos de Dragon Ball lo tengo un poquito parado pero tengo capítulos grabados y que pronto subiremos Dragon Ball Legends al canal. Voy a ver si este fin de semana me puedo en mi nueva casa instalar, poner el setup, la mesa, el ordenador y por lo menos hacer directos en lo que me queda aquí de tiempo en condiciones... ¡Suscríbete al canal!